Mira, yo no sé cómo estás. Tal vez mucha pelea en la casa, ¿no? Mucha discusión en el hogar. A veces la culpa es tuya. El problema es admitir eso. A veces somos tan orgullosos, a veces somos tan soberbios, que no queremos admitir que la culpa es de nosotros. El maduro admite eso. El maduro reconoce que uno está equivocado y que uno debe de hacer las cosas. El maduro está dispuesto a perdonar y no solo a perdonar, está dispuesto a pedir perdón. El que es maduro siempre está dispuesto a evitar una pelea. El maduro no provoca, el maduro soluciona. El maduro no está humillándose cada día, no es eso. Pero el maduro se calla cuando se debe callar. El maduro sabe, el maduro sabe cuando es hora de hablar. Él no habla en cualquier momento. El maduro no va a perder su tiempo discutiendo con quien no le va a escuchar. El maduro sabe que hay personas que no tienen conocimiento por falta de información y no es por falta de humildad. Pero el maduro se da cuenta que algunos no tienen conocimiento porque son cesados con su orgullo. Porque en su oreja, en su oído, hay dos tapones llamados soberbia y orgullo, que no dejen que las nuevas cosas entren. Como Platón decía, vivimos en una caverna, encesada y encadenada, donde pensamos que es locura cuando alguien trae un concepto diferente a lo que pensamos o hemos crecido. Debemos ser humildes, como Sócrates decía. Yo sé que nada sé. Entender que todo conocimiento nunca será suficiente para entender el mundo. Debemos entender que el mundo no es como nosotros pensamos. Y que si la Biblia dice que hay un Dios que coordena el mundo y que nos enseña, tal vez nos falta humildad para reconocer que nuestra esperanza solo esté en ese Dios. Eso es mis amigos. Estás creciendo. ¿Cómo estás ahí por dentro? Entonces es un punto para pensar, refletirlo. ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes que cambiar? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Pero todos nos damos cuenta, todos nos damos cuenta que a veces las cosas no están tan cosectas como deberían ser. Nos damos cuenta, señores. Sabemos, pero a veces no queremos reconocer lo que sabemos. Esa es la pura verdad, la realidad. Son exactamente las 11 de la mañana con 48 minutos. Bueno, mis amigos, yo pienso esto, ¿ya? Existen personas maduras y que a veces no están con el conocimiento de Dios. Es una madurez temporaria. ¿Ya? Segundo, existe una madurez que está acima de nuestra comprensión. Esa madurez es madurez divina. Solo Dios te puede dar. Cuando reconoces que Él es tu Salvador y cuando ves que en ti no hay nada bueno. En ti no hay nada bueno. En mí no hay nada bueno. Y la única cosa buena que podría haber en nosotros es tener Jesús en nuestro corazón. Muchos pueden dudar de Dios, pero no pueden negar que su existencia está a la vista de todos. Eso es. Que Dios los bendiga y que ustedes puedan refletir cada día. ¿Por qué peleamos? Porque a veces seguimos siendo niños. Digo para mí, digo para usted. Eso es. Que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga.